Hola mis amores, hoy paso a saludarlos por aquí y a contarles que hay días que uno se estresa, se siente incapaz de hacer las cosas, bueno, pero entonces no hay que pegarse de eso, hay que buscar qué hacer, en qué distraerse, y miren lo que me puse a hacer para distraer la mente, me siento bien así, dije hoy no voy a estar pensando en nada de tristeza, voy a ponerme algo de maquillaje sencillo, pues no lo sé hacer muy bien, pero me sirve para desestresarme un poquito, no hay que dejarse vencer por las adversidades, porque eso es lo más feo que puede haber en esta vida, no hay que dejarse vencer, hay que salir adelante, y dije voy a ponerme así, para ponerme bonita, un rato, y toda la vida, hay que aprendernos a amar, a querernos, y a sentirnos bien, cuando ustedes se sientan incapaces de hacer algo, que no sepan qué hacer, por lo menos nosotras las mujeres, pongámonos a echarnos un poquito de maquillaje, mis corazones, no nos opaquemos, la vida sigue, siempre hay cosas difíciles, todos pasamos por cosas difíciles, pero bueno, yo aquí voy, yo aquí voy, yo aquí voy luchando cada día, no me desespero, pero bueno, me pongo a hacer cositas aquí, para compartir con ustedes, casi, pues no me ven, por lo que a veces, pues, me tengo ocupadita, ojo y no enferma, pero bueno, aquí estoy presente, para conversar con usted, y hacer muchísimas cosas, caía más, voy progresando, en mis habilidades para salir adelante, bueno, no es de dinero, porque el dinero está, pero escurrizo, pero cuando uno tiene virtud espiritual, empieza a quererse a amarse, no se deja de falcar por nada, yo siempre, bueno, he tenido una vida difícil, pero no soy solamente yo, muchísimas personas han pasado muchas cosas y peores que las mías, pero allí siguen pasando necesidades y no, y no dejan de sonreírle a la vida, nunca hay que dejar de sonreírle a la vida, yo me pongo a hacer cositas así, para distraerme, para que ustedes se rían, así se rían, y digan, esta loca, no sabe nada, qué hacía ahí, no, haciendo pendejas, pero así le saco una sonrisa a alguien, un enojo, eso es algo que les hice estimular el cuerpo, yo pues aquí, dándome, dándome a ver, para verme hermosa, hermosa, todas somos hermosas, y hermosos también hay, y bueno, ay no, mis amores, les agradezco a todos los que me apoyan, así sea, para darme un maerazo, se los agradezco, les mando muchos besos, picos, porque eso también es un apoyo, así los pongo a berrear, pero eso me hace feliz, ay no, siempre aquí, uno se desestresa con ustedes, porque uno sabe que a algo le va a sacar una sonrisita, o un enojo a alguien, pues no sé, no sé maquillarme, lo acepto, pero me pongo así payasa, no importa, me siento bien así, eso me hace feliz, y me estimula mi felicidad, y caía, pues, aprendo más cositas, y digo, bueno, si no le gusta, bueno, irá esta loca, y entonces yo digo, bueno, le saqué un, una sonrisa, un enojo a alguien, eso es fabuloso, por eso yo lo hago, a mí me gusta, y bueno, y les aconsejo que no se estén dejando afligir por cosas malas, tengan mucho cuidado, que eso es malo para la salud, yo siempre les voy a decir, porque yo no voy a decir, a veces que mantengo, mantengo más, pues, no es fácil, pero miren, me pongo a hacer cositas, me desestreso, porque eso es malo, mis amores, y bueno, no soy tan importante, pero aquí voy, nadie nació, aprendió, ni para decir, que hay, que fue, yo no sé qué, no, así no es, y ahí cae, hay que agradecerle a ellos, porque haya vivido, no importa lo que pase, pero tenemos vía, no nos dejemos vencer por nada, siempre hay que salir adelante, yo no me, me quejo, yo tengo tantas cosas, pero no importa, aquí estoy presente, digo, no me voy a dejar, y no me voy a dejar, y me gusta compartir con ustedes cositas, así, pues, no es mucho lo que hago, ¿no?, pero aquí les comparto cosas así, para que, bueno, se rían de mí, así, digan cosas, como les estoy diciendo, y bueno, ven consejitos, de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, si no les gusta, también opinen, todos tenemos derecho a opinar, nadie puede decir que no, cada cual, si les gusta, me miren, y si no, pues, no, también, no es con obligación, mis amores, pero, si les doy un consejo, no se dejen de fallecer, luchen por su familia, por sus hijos, por sus seres queridos, si tienen un amor, búsquenlo, no lo dejen ir, si ustedes ven que vale la pena, hagan el esfuerzo, no sean orgullosos, no dejen ir su amorcito, porque se les va, y no lo vuelven a ver, entonces, si ven que es una persona valiosa, lúchenla, no se dejen vencer, hay muchísimas cosas en esta vida, nada es perfecto, y, pues, aquí, estamos, quieren preguntarme algo, me lo preguntan, si yo sé, les ayudaré, si es algo mío, se los contaré, bueno, y si no, pues, no, pero, ese consejo les doy, que no se dejen vencer por las adversidades de la vida, y, calla, hay que ser positivos, no, el negativismo es perjudicial para la salud, para nuestras energías, se los digo, pongámonos a hacer algo productivo, así sea, miren, así como mi persona, pintémonos mal, riámonos, riámonos de la vida, seamos buenas personas, no nos dejemos, bendiciones, mis amores, no los olvido, nunca.